buenos días camaradas como están aquí estoy en un pueblo que se llama roma georgia cerca de de tenesí aquí estoy en un molino no sé como lo conoce pero lo conozco como molino un lugar donde cortan madera entonces aquí vine a recoger ya que uno de esos troques vaya para adelante voy a seguir yo que me van a cargar a mi apenas son las 9 pero ya es tarde porque de de aquí a mi destino son 5 horas y ya voy a llegar apenas me van a cargar y ya después me van a voy para atrás a lo mejor voy a estar llegando ya como las 3 por ahí y de este lado pues corren la madera casi no se ve mucho aquí pero entrando allá por allá atrás es un lugar bien grande y pues allá se está moviendo el camarada de allá ya es mi turno de de ir para allá camarada ahora estamos a creo que veinti no estamos a veinti cuatro de septiembre y pues como en estas fechas llueve mucho empieza a bajar la temperatura y pues casi todos los días se mire así como que está lloviendo hace baja la temperatura hace frío cuéntanos que viven por aquí en Georgia o Tennessee saben que ya llega el frío tal vez digo por las personas que que viven en otros otros países así es pues así es así es así es por aquí en Georgia y a esa camarada ya está remerciando ahí para ahí está el lugar donde donde amarramos ahí está ahí va otro camión que está dejando pinos pues ahí está esas camaradas que me van a cargar pero no sé por qué tardan pues aquí son bien como estrictos porque uno tiene que sentarse en el asiento de pasajeros como como la troca que manejo esa es daycap no no tiene la cama atrás entonces tengo que sentarme para acá y pues a ver cuánto van a tardar amigas casi no me gusta venir por acá porque es bien lejos y salgo bien bien temprano también salgo como a las dos de la mañana y llego aquí aquí en Roma como a las siete veinte siete y media por ahí ya entrego donde tengo que entregar ahí va otro camarada ya lo cargaron entonces entrego me descargan aquí cerca aquí cerca me descargan y pues como hoy fui a dejar dos lugares aquí cerca entonces terminé como las ocho ocho veinte de allá para acá son veinte minutos más entonces llegué aquí como veinte para las nueve y ahora son como las nueve diez apenas me van a cargar y pues digamos que voy a salir aquí como a las diez voy a llegar allá como a las tres de la tarde y a veces ya llegan los demás entonces tengo que esperar dos horas para allá en fin a veces algo como las cuatro y media las cinco depende verdad depende a veces hay tráfico en el camino depende entonces llego a la casa como las cinco cuatro y media a veces si tengo suerte y pues hago mis cosas como algo bañar y ya pues acostar otra vez porque agra todas las dos otra vez y pues muy importante que uno duerme bien porque es muy peligroso con el sueño entonces así es casi no tengo tiempo en la tarde para hacer algo para hacer algo nada más que comer bañar y dormir porque uno tiene que dormir bien camaradas entonces casi no tengo tiempo pues hasta el fin de semana entonces disfruto los dos días pero nada más así es camaradas por eso les digo todavía están esas ahí no se apuran me sigo aquí esperando y pues que tengan un bonito día camaradas ahí cuídense y pues nos vemos hasta el próximo video adiós amigos